A los totaneros y totaneras nos gusta la música, pasárnoslo bien y la fiesta. Por eso, hoy en Totana Noticias hablamos con Juanjo, conocido como Jotamaro, organizador y artista invitado de la Thunder Boom. Evento que tendrá lugar el próximo sábado 15 de febrero. ¿Queréis saber más? ¡Seguidme! Bueno, pues ahora sí que sí, por aquí nos está esperando Juanjo, Jotamaro. ¿Qué tal? ¡Muy buenas! Hola, buenas noches. Bueno, pues hoy venimos a hablar de la Thunder Boom, ¿verdad? Estamos en el lugar exacto donde se va a celebrar, cuéntanos horas, sitios, todo. Bueno, pues la fiesta va a tener lugar aquí en Ejecutive Sport, en el hotel de aquí de Totana. Y bueno, la fiesta comienza a partir de las 12. Habrá una taquilla en la entrada, donde estará a la venta las entradas y donde al entrar cada uno con su entrada, pues le pondrán la pulsera que deberá llevar todo el mundo que quiera entrar dentro del recinto. O sea, cualquiera que no lleve la pulsera no podrá entrar dentro del recinto. Bueno, las entradas, ahora mismo hay una venta anticipada. ¿Y que ya pueden comprar las entradas quien quiera? Sí, claro. Hay varios puntos de venta aquí en Totana, aparte de relaciones públicas en Murcia, en Lorca, en Alhama, en zonas cercanas aquí a Totana. Y nada, están a un precio bastante asequible, unos 10 euros, con una consumición gratis, antes de las 2 de la mañana. Y luego aquí en taquilla unos 12 euros, igual con consumición, antes de las 2 y... Es decir, que quien quiera puede adquirirla ya, puede contactar contigo, ¿verdad? Y si no, aquí también va a haber entradas, aunque son limitadas las plantas. Exactamente, hay un límite de 600 personas, unas 600 entradas. Sintiéndolo mucho, el que no tenga su entrada o ya se hayan agotado, no haya podido comprarla antes, no podrá entrar. Por eso que... Se den prisa, ya hay que... Exactamente, el que no tenga su entrada, que a qué está esperando, vamos. Y bueno, a ver, varios artistas, invitados, ¿quiénes son? Bueno, tú el primero también. Sí, bueno, hay... habrá dos salas, hay seis artistas, invitados, tres en cada sala. Comenzando por la zona de electrónica, tecno, vienen dos chicos, tres chicos de Alhama, ya que uno actúa en una pareja. Y un chico de aquí, de Totana, que la verdad que se está haciendo bastante a conocer. Comenzará Peter Díaz, que tendrá horario de 12 a 3. Y luego vendrán Grobe Kids y Touchman. Grobe Kids es una pareja de Alhama que ha tenido bolos en Metro, en Mosk Club, en Murcia, ha pinchado en Animal Zone. Y bueno... Aquí hay nivel, se puede decir. Y igual Touchman es otro chico de allí, de Alhama, que bueno, igual Metro Dance Club, Mosk Club y llevan... No mucho tiempo pinchando, que yo sepa. Pero la verdad que están pegando bastante fuerte y se están dando mucho, mucho a conocer. Con el otro estilo de música, con nosotros aquí. Y luego habrá otra sala, que será reggaetón, más comercial y tal. Y actuará de íjole. Comenzará de 12 a 3, unos chicos de aquí, de Totana, que son la bomba. Que bueno, compartir cárter con Iván Ferreiro, él y ella, actuando en festivales importantísimos aquí en España, como Low, Warm Up en Murcia, y en el Festival de los Sentidos. Y será de 12 a 3, y luego le sigue Chris Deluxe, que es bastante conocido en la zona de Murcia, y bueno, La Manga y toda la costa sur, súper conocido. También ha actuado en Londres, en una de las fiestas más importantes de Londres. Así que bueno, no tengo palabras para este tío. Y nada, yo finalizaré, él se enganchará después de íjole, de 3 a 5, y yo acabaré la noche de 5 a 8, o la gente tenga ganas. Y bueno, fiesta, vamos, más que asegurada. Bueno, háblanos de ti. ¿Cuánto tiempo lleva en este mundo de la música? Pues yo empecé, bueno, yo empecé porque mi hermano se compró una controladora, y dije, tal, pues quiero trascarla un poquito, y ver cómo funcionaba. Y poco a poco le iba pidiendo consejos y tal, y vamos, se la quité de lleno, y ya empecé con unos 16 añitos así. Que recuerdo que empecé en las primeras fiestas de aquí del pueblo, y seguidamente en uno de los PAS más conocidos de aquí. Y solo podía pinchar hasta las 10 y media, porque yo era menos de edad. Entonces la rabia de que, nada, con 17 años, pues no podía ir hasta el final y todo, pero bueno. Ahora ya puedes, más, ¿verdad? Sí, bueno, ahora hasta todo lo que dé. ¿Has 8 hemos dicho en este caso? Bueno, sí, hasta las 10, 12, hasta el cuerpo aguante. Y fíjate, ahora está organizando un evento de este alcance, ¿verdad? Porque hemos hablado que va a venir gente de Murcia, de Lorca, para el desplazamiento, ¿facilitáis buses? De Petotana también. Sí, desde Murcia quise poner, porque la gente también pedía mucho, el transporte público ya, con la facilidad de no coger el coche, también la responsabilidad al coche. Después de tomar alcohol y, bueno, el precio es bastante, bastante asequible. Desde Murcia tendrá un precio de unos 6 euros o cosas así. Y tendrá, pues, hora de salida sobre las 11 y media, entre que llega gente, tal, sí. Y desde la plaza circular. Luego, en Lorca, habrá también otro bus que saldrá desde la plaza central de Lorca, con un precio de 8 euros, que pasará por la olla, igual que el de Murcia. Tendrá parada en Ligrilla, tendrá parada en Alhama, para coger refuerzo. Vamos, que todo el mundo puede venir, sí o si no hay excusa. Exactamente, el que no viene es porque, vamos, porque no quiere. ¿Y también va a haber zonas VIP? Cuéntanos. Sí, bueno, pues, los reservados que hay dentro de la sala comercial, no sabía si promocionarlos o no, porque, claro, antes de sacarlos ya se habían agotado. O sea, hay 5 reservados que, vamos, la gente es súper, vamos, súper ansiosa por coger uno, tener una entrada VIP y, vamos, poder estar en su recinto y tranquilo, pero bueno, con sus caprichos. Aquí tenemos las entradas, ¿verdad?, que hemos dicho que cualquiera puede adquirirlas a precio de 10 euros y, si no, en taquilla, a 12. Sí, será precio de 10 euros anticipada y, en taquilla, a 12 euros. Vale, estamos en donde va a ser la entrada y, bueno, nos vendremos a los salones, donde encontraremos las diferencias. Sí, habrá un recorrido que nos irá indicando cuál es la zona por la que tienes que pasar para ir a cada salón y, bueno, está súper, súper bien ambientado y, bueno, la gente va alucinando. Bueno, pues ya solo nos queda que mire la cámara y que anime a todo el mundo a que venga. Bueno, pues os digo que no os quedéis con las ganas de que la gente os cuente cómo se lo ha pasado, con las grandes visuales que tenemos, cañones de confeti, bueno, un festival brutal. Y lo dicho, que no os lo cuenten, venid a verlo. Próximamente, además, seguro que habrá muchos más eventos, lo dejamos ahí. Lo dejamos ahí en el aire, pero habrá bastante más y mejor. Bueno, pues nada, que estén todos muy atentos y, ya sabéis, os esperamos aquí el próximo día, 15 de febrero, en la Thunder World. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina